¿Por qué los del cielo están preocupados por Nicola? Vamos a verlo. Y ahorita es que lo veo con... El problema de la comida es lo que es delicado. La comida. La comida sí es delicada porque ya vimos que se empezaron a pelear porque llevan tres días, bueno, dos días, porque el sábado les dieron el presupuesto y ayer lunes, que solo se las estoy grabando hoy, ya tienen problemas con la comida porque ya se les está terminando. Y todavía falta martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Cinco días más y ya no tienen a los dos días cómo van a llegar para el viernes. Estos se van a agarrar de las greñas para comer. Nicola, va a pasar mucha hambre. Y aquí es donde dicen, bueno, yo no sé si estarían preocupados o estarían viendo de mejor eliminemos a Nicola porque Nicola come mucho y va a pasar mucha hambre. Porque no hay comida. Es como que analizar su voto, ¿no? No hay comida, Nicola va a pasar mucha hambre porque come mucho. Y entonces los demás así como que, entonces podemos nominar. Es una realidad, no hay comida. No, no hay comida. Yo creo que la única que pasa desapercibida con la comida es Wendy, porque Wendy se puede atascar de helados todo el día y ella feliz de la vida. Creo que es la que siempre ha estado con helado tras helado tras helado. Y pues con el helado se va a llenar. Y ahí es donde estamos. Recuerden que la primera semana, pues, Raquel no comió nada porque solo comió frijoles y arroz. Pero ella recuerda que la primera semana, Nicola, ¿qué hizo? Estuve bastante cerca de él, ¿no comía? Nicola no comía, dice. Ok. No comía la primera semana. Él la primera semana no comió. Pues tal vez por pena porque estaban entrando y así como que había que aparentar un poco para hacerse el, bueno, el cool. Por eso no comía. Pero ya cuando agarró confianza, come que come. Pues tú tampoco comiste, Raquel, ¿por qué no podías? Te hizo compañía. Es que se está desquitando de lo que no comió en la primera semana, lo está comiendo en la segunda, está comiendo doble, triple. Así que, ¿qué opinas tú? Déjame saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.